Una jornada diáfana acompañó el desarrollo de los actos protocolares en la plaza departamental Carlos María del Ver, al celebrarse un nuevo 9 de julio en la República Argentina. Poca presencia de público, sí de gran parte del gabinete, muchas autoridades. Tenemos la palabra de algunos de los protagonistas, fundamentalmente en un contexto muy complicado para la Argentina, dejando un mensaje para todos los vecinos, y además, por supuesto, también se compartió el chocolate y la torta patria. El 9 de julio, las provincias unidas en la Junta de Tucumán declararon la independencia. En la Junta de Tucumán declararon la independencia. Así como el 9 de julio de 1816 imprimió una huelga en el corazón de todos los argentinos, que este 9 de julio del 2022 esa huelga se perpetúe y contagie a todos los ciudadanos, cultivando el suelo de semillas de justicia, fraternidad, unión y esperanza, solidaridad y respeto, comprensión, diálogo y responsabilidad. Porque este país puede salir adelante trabajando todos juntos para lograr la Argentina que queremos y nos merecemos. ¡Feliz Día de la Patria! Con una gran estrategia, el Virrey fue derrotado. Celebremos la independencia, la Argentina se ha liberado. Ojalá que podamos estabilizar este país. Yo no le deseo nunca, por más color político distinto que tenga el gobierno nacional, siempre quiero lo mejor para mi país. Y esto, ojalá que entre todos y con una gran convocatoria entre oficialismo y oposición podamos brindarle las herramientas necesarias al presidente para poder buscar la estabilidad que tantos años necesitamos. Ayer casualmente estábamos en General Alverra reunidos con el consorcio ferroviario Unión Pacífico. Y bueno, todas estas cuestiones, todas estas cuestiones que hacen al desarrollo de nuestra región, al desarrollo de nuestro sur mendocino y de toda la región centro del país, están atados especialmente a esto, a la confianza que se pueda vislumbrar desde el gobierno, desde la economía. Así que hacemos votos, como lo decía recién el Secretario de Obras Públicas, para que nuestra nación pueda salir adelante. Gracias por ver el video.